Más noticias y de esta muy buena noticia, esta que realmente es para preocuparse las economías familiares siempre en jaque y en este caso hablamos de un producto específico el morrón, incomprable, más de mil pesos el kilo. Noticiero 9 recorrió las verdulerías de la ciudad de Corrientes. El morrón rojo en algunos comercios se vende a mil trescientos pesos y en otros comercios como por ejemplo estas ferias populares que son agricultores familiares, lo que realizan la producción se comercializa en setecientos pesos. El cajón del mismo, del morrón rojo, está en ocho mil pesos. Esta semana, bueno, arrancamos la semana como estamos rotando y la verdad que nos encontramos con el precio del morrón bastante carito. Y bueno, así que bueno, traemos una buena calidad que vale ochocientos el kilo y después, bueno, una linda calidad pero tamaño chico, nada más que anda bien para cocinar a quinientos pesos el kilo. Bueno, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Sal del morrón? Eh, sí, mucha gente se tira para la oferta, che. Pero la verdad que esta semana fue increíble cómo aumentaron los precios, la verdad que cada vez peor, che. ¿Qué se hace cuando encontrás, por ejemplo, el cajón de morrones a ocho mil, como nos dijeron que le iba a estar? Y la verdad que pensaba, ¿viste? Pensaba si llevaba o no llevaba por el tema que, que, ¿viste? Es mucha, es muy grande la inversión para, si uno no produce, ¿viste? Es muy grande la inversión y bueno, hay que vender. ¿Lleva morrones para alguien la sopa, el guiso? No, no llevo, no llevo. Hoy no llevo. Bueno, ¿se enteró que está un poco más caro? Sí, 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 me he enterado, porque por todas las noticias, cuando uno ve, de que vamos a comer sin morrón por lo menos, cebolla o brele, pero morrón no. Esa es la opción. Está. Yo estoy únicamente de mandadero, no más hoy. ¿Le mandaron a comprar morrón para lo que se está por cocinar? No, que pregunte el precio, con eso ya corrí. Así que imagínese usted lo que está. Así que con esto vamos a decir, nos arreglamos y vemos otra cosita que podemos llevar. Por ahí el morrón se viene del caseo por el tema que hoy en día está costando madurar. Está habiendo mucho verde y por ahí el caseo sacan muy verde y venden por cantidad. Pero esta semana, el lunes, entró caro. Ayer ya por ahí le bajó un poquito y hoy nos sorprendió porque se vino bastante abajo de lo que estaba el lunes. Hoy me dio la posibilidad mía de vender a 700 pesos un morroncito mixto, que no es rojo rojo, pero es rojo bien lindo, morroncito rojo de calidad, ¿no? Porque llegó hasta mil, hasta 900, creo que están algunos puestos que por ahí lo que compraron lunes. Se desesperaron, pensaron que venía una suba, pero ahora con esto que apleta el calor le ayuda a que madure un poco más. Si Dios quiere la semana que viene, puede ser que se acomode el precio. ¿Se compró menos entonces esta semana? Se compró menos morrón. Ahora están aprovechando la gente que bajó un poco, que por lo menos acá en Feria está a 700 pesos.